¿Qué es la muerte digna? ¿Qué es esto de la muerte digna? Reitero, usted lo habrá visto en distintos medios de difusión y creo que nos compete tocar a nosotros desde la sala de bodí y conocer efectivamente de qué se trata. Es por eso que nos acompaña el doctor Carlos Peca Soreano, un querido amigo. Recuerdo siempre las historias de ese hospital de urgencia. Yo dije diálogo del pizarrón, pero urgencia del pizarrón, ¿no? Urgencia del pizarrón, sí. Fue uno de los momentos muy queridos en donde uno escribía los poemas en un pizarrón al lado de la terapia. Sí, sí, sí. Muy recordado. Hay muchos médicos que ahora te están viendo fuera de los ámbitos de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Te dicen, ahí está el Peca Soreano. Bueno, ¿qué es esto de la muerte digna, Carlos? El tema este de la muerte digna, tal es así como uno quiere una vida digna, uno también desea que sus últimos momentos, o sea, el morir, que nos va a igualar a todos, también sea con dignidad. ¿Cuál es la dignidad que vale? Porque todo el mundo más o menos conoce qué es una cosa digna. La dignidad que vale es la de la persona que se está muriendo. No vale la dignidad del médico, no cuenta la dignidad del legislador, no cuenta la dignidad de los familiares, sino la de la persona que se está muriendo. Y esto que parece tan fácil, Ricardo, no lo es en esos momentos, porque en esos momentos está todo el mundo aturdido con alguien que no queremos que se nos vaya. El médico considera la muerte como un fracaso médico. En Occidente hay un rechazo hacia la aceptación de la muerte, no así en Oriente. Entonces se confluyen un montón de factores para que a ese paciente le prolonguemos casi indefinidamente y con medios desproporcionados, haciendo lo que nosotros mal llamamos encarnizamiento terapéutico, la vida por unos días más sin tener en cuenta que ese paciente, en vez de dejarlo morir, hay que permitirle que muera. O sea, dejar que el proceso natural, cuando ya no hay más nada que tratar, directamente acompañarlo, consolarlo, ayudar a la familia y no llenarlo de tubos, no llenarlo de sondas, no complejizarlo cuando realmente lo único que quiere hacer esa persona es ya terminar lo que ha sido su vida digna con una muerte digna. Por lo tanto, el llamado encarnizamiento terapéutico, que de terapéutico no tiene nada, debería estar casi prohibido en la cabeza y en el accionar de todos los médicos. Para eso, las diversas legislaciones, como vos muy bien dijiste, fue pionera en EUQEM, se han ocupado del tema. Uno de estos fue la legislación nacional que salió en mayo del 2012, que fue la ley 26.742, que entre sus considerandos decía todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, con o sin manifestación de causa, inclusive a aquellos que sean tratamientos de hidratación y o nutrición, cuando el estadio sea un estadio irreversible, terminal, etc. Aceptamos la cuestión de la muerte de la persona. Estamos en condiciones aún cambiando la legislación, porque todavía no me dijiste cuál es la parte mala que tiene la actual, por la cual se pretende cambiar. Pero digo, estamos en condiciones, las instituciones sanatoriales que necesitan de una cuestión comercial y así como de alguna manera están volviendo a tocarle el hombro al paciente y dedicarle un poquitito más de tiempo a los viejos médicos de familia y ahora con ese nuevo de llévelo a su casa, que termine en su casa, si esa cama se la alquilo a otro. En realidad, bueno, es complejo. La pregunta que vos acabas de decir tiene para una hora. Con los tiempos televisivos son cortos, vamos a decir que hay de todo. Como en la vida hay de todo, en la medicina hay de todo. Hay el médico que está hasta el último momento al lado del paciente, acompañándolo, y está el médico que apenas lo toca al paciente. Lo que sí se debe hacer es darle un esqueleto legal para que ese médico y ese paciente estén protegidos y encuadrados dentro de una normativa que sea coherente tanto en la nación como en la provincia. No está sucediendo esto en estos momentos, porque existe una ley nacional, que es la 26.742, que dice una cosa, que es la que acabamos de decir en el otro bloque, y hay una ley provincial que prohíbe expresamente, en su artículo 5, inciso G, retirar hidratación y o nutrición en este tipo de pacientes. Después de esto, que fue en 2012, las dos salieron en el 2012, una es la ley 26.742, la nacional, otra es la de 1058, la cordobesa, sale el ayornamiento del nuevo Código Civil, o sea, se modifica el Código Civil, como todos sabemos, en agosto del 2015, y el nuevo Código Civil, en su artículo 59, expresa claramente que se adecua a la ley nacional, o sea, que cualquier médico, si el paciente así lo solicitase, puede retirar, inclusive, los tratamientos de hidratación y nutrición. Por lo tanto, al médico, que no es muy proclive a estudiar las leyes, encima se le produce una confusión, porque tiene, por una parte, la ley nacional que dice una cosa, la ley provincial que dice otra, y ahora ha salido el Código Civil que viene a ayornarse con la ley nacional. Y sumado al juramento hipocrático. Sumado al juramento hipocrático que dice, por lo menos, al menos no perjudicar. Y ojo, que está muy bien que lo hayas mencionado, el juramento hipocrático, porque uno de los fines de la medicina, según Callahan, que es un gran bioticista estadounidense, es velar por una muerte en paz. O sea, que una de las obligaciones morales nuestras y éticas, es velar por una muerte en paz. ¿Lo podemos hacer con la ley cordobesa tan ambigua? Yo digo que no. Por eso, desde el Consejo de Médicos, estamos muy preocupados por el tema, y hemos pedido, más o menos urgente, una reunión con los señores legisladores, para que se retrate sobre tabla esta ley cordobesa, que se contrapone en ese artículo, sobre todo en algún otro también, pero en ese artículo que es fundamental con la ley nacional. Porque si bien es cierto que viene la Constitución Nacional, el Código Civil, por debajo de todas las otras leyes, y ninguna ley puede ir en contra del Código Civil, hay que modificarlo. Porque es lo mismo que si yo tuviera una ley ahora que dijera que, bueno, que en un divorcio vincular, uno de los cónyuges puede tener la culpa. Con el nuevo Código Civil, ya sabemos que ninguno de los cónyuges puede ser culpable. Esto es lo mismo. Pero más grave. Pero para jueces nacionales, el médico no generó la muerte del paciente. Para el provincial, es casi un homicidio. Exactamente. Entonces, eso es de una gravedad institucional, social y humanitaria tremenda, porque le produce una confusión tremenda al médico que va a actuar. Y ojo que se produce mucho encarnizamiento terapéutico por el tema de las complicaciones legales. Carlos, se nos acaba el tiempo en este programa, nos vamos a quedar a seguir charlando para reproducir lo que a continuación en las notas se requiera, pero voy a dejar, como es mi costumbre, un pie, justamente, nombré a José Humberto Pipa Flores cuando una vez le pregunté, bueno, ¿qué es orinar normal? Le dicen, la única constancia de la orina es su inconstancia. Ustedes como profesionales lo saben mucho. Pero también se lo pregunté a los oncólogos, tanto al doctor Eduardo Richardet como a la doctora Silvia Zunino, decir, bueno, ¿cómo se determina el tiempo? Y Silvia Zunino en concreto me dijo, el día que yo sepa y tenga la bola de cristal para saber cuánto tiempo de vida le queda a una persona, yo creo que aún ese día me voy a equivocar. Es decir, ¿cómo consideramos el límite de la muerte para decir hasta acá llegamos? Porque se ha dado caso, me ha pasado a mí en lo particular con un familiar, pero también con el familiar de un amigo donde le dije, mirá, prepárate, y ya pasaron más de ocho años y la persona sigue viva. Sobre eso vamos a charlar y el ayornamiento de esta ley.